En este video vamos a reaccionar a Super Ultra Mega, pero para esto le invitamos a... ¡Bueno! ¡Para que estén agarraditos! Oye, ¿y por qué la tienen ahí? No se va a escapar, ¿eh? Bueno, acá tenemos el videoclip oficial de Super Ultra Mega. Vamos a estar reaccionando. Pero a ver, a ver, a ver, ¿a qué van a reaccionar? El videoclip. El videoclip, pero a ver, hay cosas ahí que hay que reaccionar. ¡La miradita de ellos dos! A todo lo que ha sido tendencia, ¿no? En estos días. Actualmente está en tendencia número 7 la canción. Esperemos que cuando estén viendo este video ya esté como el quinto. En el tóxico, hay unos tiktok que también estaría bueno que reaccionaran, ¿no? Puede ser, puede ser. ¡Ay, el amor! Vamos a empezar a reaccionar a este video y a ver qué sucede. Creo que no hay internet, ¿no? Sale mal. Ah, sí. Ahí sale. No, no hay quinto. ¿Cómo corre? Corre con flash. Sí, salimos del salón. ¡Ay, soy yo! ¡Qué! ¿Qué perdiste, Eva? Perreiro. El chiquitito. Pulis malo. Pulis malo. El marzo. A ver, ponle pausa ahí. Pausa ahí. Crítica. País, unos mirados. No, man. Es que... De bailar a... Ay, no para el chiquitito. Veiji. Ay. Pero como que te buggeaste ahí, me parece. ¿Qué opinas, Alisson? ¿Cómo lo viste? Lo vio mucho. Lo vio mucho. Yo opino que me vio por... De bailar con el... Entonces... ¿Nadamás? Muy bien. ¡Hey, lo dudo! Pero realmente cuando yo les ayude a alguien, te quedan viendo media hora. Bueno, era un CV en el piso. ¿Qué les hacía a mi hermano? Ay, el pico. El pico y el tón y la cruz. Ay, el pico y el tón y el tón y el tón y el tón y la cruz. Ya casi les enseñan bachata. Ya vale, me escucharé. Ahí ento en mi bacha y en la red. Esa parte también estaba bien. Ahí hay cuando... ¿Cuál es el pico de cámara? ¿Cuál es el pico de los esencias? Yo lo estaba haciendo así porque era... Ay. No, no. No, no. No, no. ¿Cuál es el pico de raba? Se sentía Messi. Te digo, moriría, por favor. No, no. Ahí estén y andaba de cruz. Todo dando guamazos a los pulis. Y... Ese se ve muy a pico. Sí, se ve muy a pico. Se ve muy a pico. Sí, sí. Muy a pico. Y ahí, Pau le da una seriguita y te dice, ¡paya! ¡Yay! Ahora que está la manita. Paulín existe. Paulín existe. ¿Qué les parece si ustedes están en la paleta? ¿Qué, qué, qué? ¡Pau, te extrañan aquí! ¡Porque estoy solista! ¡Abrazo, abrazo! ¿Y ahí por qué la acabas viendo? ¡Ahí no! Mi pantalón no me la mostré ¿Oye? Me salió de allá Esa parece canción, ¿verdad? El Miro y Lazaro ¡Pero el Miro! Un Zuma para ir a jugar ¡Pura pierda! Ahí estamos calentando para la reta de... ¡Uuu! Para un antide ¡Aaah! ¿Para dónde estás? ¿Y para dónde estás viendo tú? ¡Aaah! ¡Panque cala! Este... No, no creo ¿Qué parece? Yo creo que por la culpa de Luigi se distrajo Tony y falló el penal Ah, la paró mal, perdón A ver Sí, 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 otras malos No, a Tony, ahí Tony se la paró muy mal No, a Tony se la paró muy mal No, a Tony se la paró La paró y nos hicieron mejor ¡Hola! ¡Eeeeh! ¡Volverde! 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 ¡A ver! ¡Al metro! Yo vi algo Yo vi una señal de amor ¡Volando! ¡Pido barba! ¿Y exijo respuestas? Es este... Como suerte Pero bonito Y la suerte te quiere mucho Y que te quiere mucho, dice ¡Aah! ¡Yo también! Que se quieren mucho, dice ¡Aah! ¡Muy bien! ¡Viva el novio! ¡El amor! ¡El amor! ¡Aah! ¿Y esa se la quiere, Luigi? Que yo también la quiero ¡Besito Hector! ¡Ándale! ¡Sigan bien! ¡Volverde! ¡Volverde! ¡Penal árbitro! Nada, nada ¡Qué opinada! ¡Gol! Ahí fuimos cerrando el partido Luis se lo quiso ¡Gracias y party! ¡Party! ¡Eh! 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 ¡Ping! ¡Ah! ¡Ping! ¡Ping! ¡Ponle pausa ahí! Pobre cosita fea Ahí todavía se está buscando Vi mi suerte rosa Muy importante las participaciones de Mike y Jerry en este video Sí, que me aman Vamos a ver si sale Mike ¿Qué pasa? Yo seguro que no sale ¿Sí? Pero solo se ve mi playera No puede ser Aparezco en la portada Gracias a ustedes tenemos votos en tendencia Creo que salió la nuja de Mike Como que Mike se iba Sí, ahí se iba Sí, como que te ibas como por aquí Ahí se va Qué rico Sí, recibaron al chico Cuidado 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 el video Está muy encendido el TikTok ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Aquí le están preguntando que si es tu novia No No creo 10 años Sí, sí son Ya sean novios Decir Me robaron a mi video ¿Tienes que decir a Liz o a ella? No Saben que somos amigos Y dale con eso Por un ratito Nada más se lo robaste ¿Va? Para el video ¿Qué edad tiene la chica? No sé si no Tengo 14 ¡Ah! ¡Y vos 14! ¡14! Es que los dos tienen la misma edad Pero recuerden que las mujeres siempre crecen más rápido Sí, me consta que crecen más Y Pau Y Pau Y Pau Y Tony llora, ¿no? La mejor pareja sería ¡Ah! ¡El amor! Decir se podría porque los dos tienen la misma edad ¿Hay alguien ahí? ¿Quién tiene la misma edad? ¡Ah! Yo creo que Alison tiene 15 o 14 Y yo ¡Tiene 14! ¿Qué es lo más chistoso que te han comentado Alison? Creo que de edad O sea, que me veo de 17 No, no, no Tenemos la misma edad De hecho, yo soy más grande que ella por 3 y 20 ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Hasta se sabe su... ¡Fíjate! 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 O sea, yo estoy brincando de Akale ¿Sí? Ah, sí Y ya es la cálida de Akale Ya, decía Kappah que onda Es que le había buggeado ¿No? Está muy buena la canción Alisonía hermosa Imagino que es hermosa ¿Cuándo usted tiene Alison Luis? ¿Si graban algún video juntos? Pongan en los profesionales si quieren un video Y que video Si hay esa memoria isla Déjenme el like a mi ¿Puede opisado...? Puedo opinar o... El comentario con más like El comentario más dirigido es de este video y que sean salidos ¡Pa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!